Y seguimos sumando éxitos desde Puerto Montt al ritmo de los reales de la cumbia Y para que llegue a tu oído y a tu corazón Reales Y seguimos presentando éxitos al ritmo del sur de Chile Los reales de la cumbia Y las palmas arriba Sí, 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 sí A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Y que sueña bonito, cumbia Así era estar contigo y decir cuánto te quiero Quisiera verte aunque fueron los momentos Y decirte que eres parte importante de mi vida Que eres tú mi consentida Quiero que sepas, vives en mis pensamientos Que no hago más que estar pensando todo el tiempo Que llegue el día en que vuelva a encontrarte Y decirte que me encanta tu mirada Y esa forma de hablarme Que de ti me enamoré Y que muera por besarte Y decirte que me gustas, que te amo Y te quedo entre mis brazos Para siempre, para siempre Que ya no puedo estar sin verte Que me muero por tenerte Para siempre, para siempre Te amo, te amo Te amo, te amo Para siempre Y el estilo de NS Producciones Tienen las quemas directamente, cumbia A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Como, 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 como Y ya Fui, 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 fui Fui. Y así saludamos A todas las radios del norte A sur de Chile, compa Así de estar contigo y decir cuánto te quiero Quisiera verte aunque fuera unos momentos Y decirte que eres parte importante de mi vida Que eres tú mi consentida Quiero que sepas, vives en mis pensamientos Que no hago más que estar pensando todo el tiempo Que llegue el día en que vuelva a encontrarte Y decirte que me encanta tu mirada Y esa forma de hablarme Que de ti me enamoré Y que muero por besarte Y decirte que me gustas, que te amo Que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Que ya no puedo estar sin verte Que me muero por tenerte Para siempre Para siempre Te amo Te amo Para siempre Y porque ya somos De Máster Media y Condor Record A bailar, a bailar, a bailar Y como suena esa percusión Brian López Y las palmas arriba, las palmas Que me gustas, que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Que ya no puedo estar sin verte Y así nos vamos bailando Con todo el ritmo de Puerto Montt Al ritmo de los Y a veces De la cumbia Y se acaba, se acaba, se acaba Báilalo Báilalo Uy Gracias por ver el video